El amor todas las cosas vence. El amor no admite sino amor por paga. Jamás el esfuerzo desayuda a la fortuna. No es vencido sino el que cree serlo. Del pecado lo peor es la perseverancia. Nadie es tan viejo que no pueda vivir un año más, ni tan mozo que hoy no pudiese morir. Equivocación es no creer y culpa creerlo todo. Cuán fácil cosa es reprender vida ajena y cuán duro guardar cada uno la suya. Cuando el corazón está embargado de pasión están cerrados los oídos al consejo y en tal tiempo las palabras sensatas en lugar de amansar acrecientan la hazaña. ¿No ves que es necedad o simpleza llorar por lo que con llorar no se puede remediar? Amor es un fuego escondido, una agradable llaga, un sabroso veneno, una dulce amargura, una deleitable dolencia, un alegre tormento, una fiera herida, una blanda muerte. Ninguna cosa hace pobre al avariento sino la riqueza. Miserable cosa es pensar ser maestro el que nunca fue discípulo. Dejemos llorar al que dolor tiene, que las lágrimas y los suspiros desenconan el corazón dolorido. Un solo maestro de vicios dicen que basta para corromper a un gran pueblo. Saludable es al enfermo la alegre cara del que le visita. Lo bueno vale caro y lo malo hace daño. Los peregrinos tienen muchas posadas y pocas amistades. Piedra movediza nunca moho la cobija. El hijo que nace restaura la falta de tres finados. La mitad está hecha cuando tiene en buen principio las cosas. Inigua es la ley que a todos igual no es. Los bienes, si no son comunicados, no son bienes. El silencio escuda y suelen cubrir la falta de ingenio y torpeza de lenguas. A quien dices el secreto, das tu libertad. Es mejor el uso de las riquezas que la posesión de ellas.